Buenas noches. Nos encontramos en la cuarta sesión del módulo 3 del Diplomado en Derecho Contencioso Administrativo. Soy Enrique Guerrero González, profesor de Derecho Laboral y Derecho Administrativo. Y el día de hoy vamos a desarrollar una temática que, continuando con las clases complementarias, hemos creado conveniente también revisar, analizar brevemente, obviamente, porque no hay la oportunidad para hacer un análisis un poquito más complejo, pero vamos a sentar algunas ideas básicas respecto a lo que es el acto administrativo y lo que es el procedimiento administrativo. ¿Por qué razón? Porque en la medida que estamos estudiando un diplomado en Derecho Contencioso Administrativo, el cual tiene por finalidad, precisamente, establecer o analizar legalmente la actuación administrativa como también el acto administrativo, entonces, es necesario también tener un conocimiento, una noción de lo que es el acto administrativo y lo que es el procedimiento administrativo a fin de, justamente, complementar los estudios que hemos tenido en el desarrollo de este Diplomado en Derecho Contencioso Administrativo, y por eso, pues, creemos que es necesario analizar, claro, estar brevemente, porque no es posible, en la medida que no es un Diplomado en Derecho Administrativo, pero al menos sentar las bases, como decimos, para poder mejor comprender el Diplomado en Derecho Contencioso Administrativo y a fin de que sea mucho más compleja, el complejo el conocimiento que podamos tener respecto a este Diplomado. Bien, vamos a estudiar lo que es el acto administrativo. ¿Qué entender por acto administrativo? La doctrina ha tenido diversos conceptos respecto a si es una manifestación de voluntad o si es un pronunciamiento del Estado o una declaración del Estado. Sobre el particular, tenemos que hacer una breve análisis, porque la doctrina, sobre todo de los clásicos en Derecho Administrativo, nos enseña que el acto administrativo es una manifestación de voluntad de parte del Estado a fin de crear situaciones jurídicas respecto a los derechos, obligaciones de los administrados. Sienta, por lo tanto, obligaciones, regula los derechos, regula los intereses, establece los alcances también respecto a lo que se va a dictar, lo que se va a pronunciar la entidad pública o el Estado sobre los derechos, obligaciones e intereses de los administrados. Sin embargo, la ley no califica al acto administrativo como una declaración de voluntad, lo cual más tiene una acepción y una aceptación y, por lo tanto, efectos en el ámbito civil, porque la declaración de voluntad más se refiere al acto jurídico, lo que ya difiere un poco del acto administrativo por cuanto hay varias cosas que tomar en cuenta. Primero, porque el Estado no tiene una voluntad, porque es un ente ficticio, es una ficción jurídica para empezar. Quienes tienen voluntad son las personas naturales, las personas físicas, el ser humano es el que tiene voluntad. Ahora, que por efectos de la organización administrativa, el pronunciamiento del funcionario público se asimila como el pronunciamiento del Estado, por efectos también de la teoría del órgano en materia administrativa, o la teoría orgánica en materia administrativa, entonces se asimila el pronunciamiento o la declaración del funcionario público como el pronunciamiento del Estado, criterio que también es reconocido por la ley del procedimiento administrativo. Entonces, pero no lo califica como un acto jurídico, entonces, y por lo tanto, no es propiamente una manifestación de voluntad, una declaración de voluntad, más aún porque el acto jurídico también está orientado al reconocimiento de derechos, pero entre civiles, que dan lugar a obligaciones de naturaleza civil. En cambio, el acto administrativo no está dirigido a un pronunciamiento de una persona civil, ni tampoco a producir efectos en el ámbito civil, sino que más bien es un pronunciamiento de la entidad pública del Estado respecto a derechos, obligaciones de los ciudadanos, de los administrados, o también de personas jurídicas, pero en el ámbito del derecho público, es decir, en el ámbito de esta normativa que regula las actuaciones del Estado, por eso es que se denomina derecho público, y claro está dentro del marco que establece el procedimiento administrativo regulado por el derecho administrativo. Entonces, vemos una diferencia ya sustancial en lo que es el acto administrativo como manifestación de voluntad y lo que es el acto administrativo como pronunciamiento del Estado. Entonces, la teoría civilista en la cual se inspiraban los clásicos en derecho administrativo y por lo cual lo catalogaban como una manifestación de voluntad, pues en la actualidad ya carece de objeto, ya no es asimilada por el ordenamiento jurídico, tanto peruano como también contemporáneo, porque el acto administrativo propiamente es una figura propia, es una institución propia del derecho administrativo y que está enmarcada o emitida dentro del ámbito del derecho público. Y por las diversas teorías que justifican la organización administrativa como la teoría orgánica, entonces, pues, esto refuerza la tesis de que está más bien, o es un pronunciamiento del Estado, un pronunciamiento de la institución pública sobre derechos, obligaciones de los administrados en el marco del derecho público, pero orientado a crear efectos jurídicos, a crear efectos jurídicos, perdón, sobre situaciones jurídicas, pero en el ámbito del sector público, en el ámbito del derecho público, no propiamente del derecho civil. Esa es la razón por la cual, pues, creemos y justamente también el legislador asume que el acto administrativo no es una manifestación de voluntad, sino es una declaración del Estado, un pronunciamiento del Estado. Y esa es la tesis que justamente asume el legislador al momento de regular el acto administrativo en su artículo primero. Veamos. Hecha esta breve presentación del acto administrativo, estas dos tesis que fundamentan como manifestación de voluntad y como exposición o declaración del Estado. Entonces, veamos lo que dice la ley del procedimiento administrativo. Primero, concepto de acto administrativo. Artículo primero, su numeral 1.1, establece que son actos administrativos las declaraciones de las entidades que en el marco de las normas de derecho público están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta. Primero, es una declaración de la entidad. O sea, ya de acá estamos viendo que el Estado, o el legislador, marca la diferencia entre lo que es una manifestación de voluntad con el pronunciamiento del Estado. Entonces, el acto administrativo no puede ser considerado como una declaración o manifestación de voluntad del Estado por cuanto, como señalábamos hace un momento, el Estado es un ente ficticio, una ficción jurídica, una persona jurídica, y como tal no puede expresar su voluntad a diferencia del ser humano. Y por lo tanto, esto ya va marcando la diferencia entre lo que es el acto administrativo del acto jurídico. Por lo tanto, el acto administrativo no puede ser calificado como un acto jurídico. Entonces, ya vemos que el legislador marca esta diferencia y establece que el acto administrativo es una declaración de la entidad. Ahora, por efecto, la teoría orgánica, la teoría orgánica que asimila como a la unidad orgánica, al funcionario público, como también a la competencia o la potestad administrativa, lo califica como dentro, como un todo, como un solo bloque, y esto, a su vez, forma parte de lo que es la organización administrativa. Entonces, se entiende, por lo tanto, que lo que emita, el pronunciamiento que emite el funcionario público se asimila, entonces, como justamente el pronunciamiento del Estado. Es el pronunciamiento del Estado en el marco de las normas de derecho público. Por eso, justamente, es que por efecto de la teoría del órgano se asume, pues, que el pronunciamiento que emita el funcionario público es el pronunciamiento del Estado. Aquí ya no hablamos de representante legal, no hablamos de un apoderado, no hablamos, pues, de un mandatario, como también a veces se suele decir, ¿no? Sobre todo cuando se habla de presidente, decimos el primer mandatario, no es una figura mandatario, es una figura, propiamente, de un funcionario público. Pero bien, entonces, entonces, ahora, ¿cuál es la consecuencia de ello? Que por efecto de esta teoría también el Estado asume responsabilidad en los daños y perjuicios que se puede generar como consecuencia de una indebida actuación administrativa que pueda ocasionar un perjuicio a los administrados. Como quiera que se asume el pronunciamiento del Estado o el pronunciamiento del funcionario público como el pronunciamiento del Estado, entonces, se asume también, pues, que si existe un daño ocasionado por este criterio, obviamente que el Estado va a ser solidariamente responsable y tendrá que asumir las consecuencias y pagar la reparación civil que establezca un juez en un proceso judicial de naturaleza indemnizatoria. Y esto es propio, justamente, de la teoría orgánica. Sin embargo, esto también, pues, es importante destacar por cuanto, justamente, el pronunciamiento del Estado producto de esta teoría que asimila la ley de procedimiento administrativo general también garantiza al ciudadano que cualquier error, cualquier acto o cualquier situación que pueda generar un perjuicio a este, entonces, va a ser reparado ante el juez contencioso administrativo, más aún cuando la propia ley de procedimiento administrativo general señala, pues, que las acciones indemnizatorias tendrán que ser ventiladas ante el órgano jurisdiccional correspondiente, no siendo competencia en consecuencia del órgano administrativo. Entonces, estamos hablando, pues, de una declaración de la entidad. Por efectos de la teoría orgánica, se entiende que el pronunciamiento del funcionario es el pronunciamiento de la entidad. En el marco de las normas de derecho público, es decir, el pronunciamiento del Estado tiene que estar orientado y enmarcado en las normas de derecho público, principalmente derecho administrativo, que está regulado y que está inspirado en las diversas normativas en el ámbito administrativo, y es una normativa general, como el caso de la ley de procedimiento administrativo general, como también normativa especial que regule procedimientos especiales en las entidades públicas habidas en el Estado. Entonces, este pronunciamiento se dicta dentro del marco, o sea, no puede salirse de este marco, no puede, por lo tanto, dictarse fuera de este marco jurídico, caso contrario, el acto deviene en nulo. Por lo tanto, esto se constituye también como una garantía de lo administrado en la medida, pues, que va a ser dictado el acto administrativo dentro de las normas de derecho público. Caso contrario, o contrario a census, si es que el acto es dictado fuera del marco de esta norma de derecho público, en consecuencia, pues, el acto administrativo contendrá vicios insubsanables que debe conllevar a su declaración de nulidad por el órgano administrativo a través de una nulidad de oficio, si es que está dentro del plazo, o en todo caso, a través de una nulidad o de un proceso de nulidad ante el órgano jurisdiccional correspondiente. Ahora bien, esta declaración de la entidad pública en el marco de las normas de derecho público tiene una finalidad, porque el acto obviamente no puede quedarse, digamos, en la nebulosa, no puede ser una situación lírica. El acto o la finalidad del acto es justamente producir efectos jurídicos y para tal efecto el acto tiene que ser claro, expreso, no puede generar ninguna duda respecto a sus alcances por cuanto a la finalidad, precisamente el acto administrativo es producir efectos jurídicos sobre los intereses, sobre las obligaciones o en todo caso sobre los derechos de los administrados en una situación concreta, es decir, en un determinado caso. No olvidemos que los procedimientos administrativos están pues enmarcados en un caso concreto, o sea, dentro de una petición administrativa, y es una petición por ejemplo de una licencia de funcionamiento, un procedimiento sancionador, un procedimiento disciplinario, digamos, un procedimiento de pensión, en fin, son procedimientos diversos que se dan en el ámbito administrativo, por lo tanto, este acto administrativo tiene que estar enmarcado en el caso concreto, por lo tanto, el efecto que produzca el acto administrativo va a ser precisamente al caso concreto, a la situación concreta que está en discusión a la petición administrativa o al procedimiento de oficio que ha iniciado la autoridad administrativa, y por lo tanto, el acto tiene que estar directamente relacionado al caso concreto, a la situación jurídica. Si no guarda una coherencia con el caso concreto, entonces también el acto estará indebidamente motivado y por lo tanto puede conllevar a su declaración de nulidad en la medida que el vicio tenga la calidad de insubsanable, no se pueda conservar. Entonces, retomando idea, resumiendo, el acto administrativo es una declaración de la entidad en el marco de las normas de derechos públicos que tiene por una finalidad producir efectos jurídicos sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados en un caso concreto. Tiene que haber en consecuencia coherencia fáctica, jurídica, lógica del acto del pronunciamiento respecto de la petición administrativa que se ha formulado ante la entidad pública. En caso contrario, estaríamos ante un vicio que puede conllevar a su nulidad dependiendo si es que el caso no o el vicio no tenga la calidad de acto conservable. No son actos administrativos, también hay supuestos, o sea, no todo lo que dicte del Estado son actos administrativos, no todo, porque también hay situaciones que son de mero trámite que no implica un pronunciamiento del Estado, un análisis del Estado que ya veremos a continuación los requisitos del acto administrativo y por lo tanto no tiene la calidad jurídica, la categoría jurídica de un acto administrativo. Entonces, no son actos administrativos los actos de administración interna de las entidades que están destinados a organizar o hacer funcionar sus propias actividades o servicios. Es decir, situaciones que tienen una finalidad que no está orientada al pronunciamiento sobre derechos, obligaciones o en todo caso intereses de los administrados, sino que esto está más bien enmarcado a organizar o hacer funcionar las actividades de la entidad. O sea, no tiene un pronunciamiento de fondo sobre el tema, la petición. Entonces, como tal, al no estar enmarcado en un caso concreto no puede ser considerado como un acto administrativo, sino como un acto de administración interna. Por ejemplo, la designación de un funcionario público es un acto de administración interna por cuanto no está enmarcado a pronunciarse sobre un caso concreto, sino que más bien lo que busca es hacer funcionar la entidad a través de la designación de una persona idónea para tal efecto. Entonces, para, digamos, dirigir o administrar una determinada entidad. Entonces, estamos ante una situación de un acto de administración interna. O actos también que son de mero trámite que no están enmarcados a resolver derechos, intereses o obligaciones sobre un caso concreto formulado por un administrado. Estos actos son regulados por cada entidad, obviamente, porque se trata de actos de mero trámite en uno y otro casos, como el caso de la designación por efectos de la ley orgánica por ejecutivo, dependiendo del caso que se esté resolviendo, con sujeción a las disposiciones del título preliminar de la ley y aquellas normas que precisamente así lo establezcan actividades materiales o también se refiere a actividades materiales de las entidades. O sea, actos dirigidos a organizar o hacer funcionar el aparato estatal o en todo caso también situaciones materiales que son propias a las entidades que son situaciones exclusivas de la entidad y que repetimos no están enmarcados a resolver o pronunciarse sobre intereses derechos obligaciones de un administrado en un caso concreto. Por lo tanto podemos establecer quizá aquí ya una regla o sea, todo aquello que no tenga relación directa con los intereses obligaciones o derechos de los administrados en un caso concreto será un acto de administración. O sea, para que sea un acto administrativo entonces tiene que haber pronunciamiento sobre derechos obligaciones o intereses de los administrados. Caso contrario no estamos ante un acto administrativo sino ante un acto de administración. Tenemos también otro concepto que no se considera como actos administrativos que son los comportamientos y actividades materiales de las entidades. Claro, porque son comportamientos costumbres que se puede dar en el ámbito material de una entidad pública o actividades que se lleve a cabo al interior de una entidad pública pero son actividades puede ser protocolares incluso que no están enmarcados a resolver o pronunciarse sobre intereses derechos obligaciones de los administrados. No hay un pronunciamiento de fondo en consecuencia respecto a un caso concreto por lo tanto pues estas situaciones tampoco pueden ser consideradas como actos administrativos en la medida que no guarda reitero relación con los derechos intereses obligaciones deberes de los administrados el acto administrativo las características primero es una declaración de la administración o sea tiene que haber pronunciamiento tiene que haber declaración es una característica expresa del acto administrativo constituye por lo tanto un pronunciamiento de la entidad respecto a un caso concreto en el cual se va a emitir un pronunciamiento sobre derechos obligaciones o también este deberes de los administrados intereses es un acto unilateral es decir he dictado en función y por un órgano administrativo como tal pues es dictado por un órgano administrativo dirigido a una determinada persona natural jurídica y por lo tanto pues está dirigido por un hacia un objetivo es dictado por lo tanto por una persona que es o perdón por una entidad pública no es un acto jurídico efectivamente porque no tiene una finalidad regular derechos intereses ni tampoco es una manifestación de voluntad sino que es un pronunciamiento expreso de una persona jurídica por lo tanto al no tener voluntad como ente ficticio como persona jurídica que es no puede tener manifestación de voluntad que si es una categoría del acto administrativo jurídico perdón produce efectos jurídicos no solo de los administratados sino que también puede producir efectos jurídicos también respecto a los terceros administrados puede afectar intereses los cuales incluso pueden incorporarse al procedimiento administrativo cuando vean afectados sus derechos como también intereses esa es justamente la posibilidad que tiene un tercero administrado o administrativo perdón para que pueda ser incorporado o se incorpore al procedimiento administrativo y también no es producto de la función normativa de la administración aquí hay que ser muy claro porque el acto administrativo no tiene función normativa no confundamos porque la función normativa del estado es aquella función que tiene por finalidad regular aspectos que como toda función normativa tiene características una de ellas es genérica la norma es genérica la normativa que dicta la administración pública es genérica siguiendo justamente las características de la normativa por ejemplo en el caso de las leyes las leyes también tienen una característica que son genéricas son abstractas no tienen un nombre propio de igual manera la normativa las normas que dicta la administración pública los reglamentos directivas no pueden ser calificados como un acto administrativo ¿por qué? porque el acto administrativo está orientado a regular derechos obligaciones o intereses del administrado la norma que dicte o la función normativa que dicta o ejerce la administración pública no regula un derecho particular una situación un caso concreto en particular sino que establece supuestos genéricos que son aplicables más bien a un procedimiento administrativo pero que no tiene por finalidad resolver un caso concreto por eso es que el acto administrativo no es producto de la función normativa o sea no es una consecuencia directa inmediata de la función normativa del estado sino que más bien es un pronunciamiento del estado más bien será que el acto administrativo se tenga que inspirar se tenga que fundamentar en las normas que dicta la administración pública producto de esta facultad normativa pero no es propiamente no es producto de una función normativa por parte de la administración pública entonces hablando de las características es un pronunciamiento de la administración expreso es unilateral porque es dictado por la entidad administrativa es dictado por el funcionario público en el ejercicio de sus atribuciones no es un acto jurídico porque no regula intereses de derechos privados sino que más bien está enmarcado en las normas de derechos públicos a diferencia del acto jurídico que si se enmarca en las normas de derechos privados como el código civil y además porque el acto administrativo es emitido por una persona jurídica un ente ficticio que no tiene voluntad carece de voluntad en cambio el acto jurídico es una manifestación de voluntad conforme así lo señala el código civil razón pues que establece la diferencia clara entre el acto administrativo del acto jurídico produce efectos jurídicos porque el acto administrativo tiene esa finalidad si no produce efectos jurídicos entonces será un acto de administración porque no estará dirigido a regular derechos intereses como también obligaciones de los administrados y además no es producto de la función normativa de la administración pública es decir no tiene carácter normativo que sienta obligaciones si es cierto pero tiene un carácter normativo porque no es una norma un acto administrativo sino que más bien regula derechos de los administrados como obligaciones o intereses pero no tiene el carácter normativo porque no es un reglamento o directiva más aún si estas tienen el carácter de ser genérico no tiene nombre propio en cambio el acto administrativo si regula un caso concreto y por lo tanto tiene un nombre propio porque en la medida que regula intereses derechos de un determinado administrado requisito de validez del acto administrativo veamos primero competencia segundo objeto y contenido tercera finalidad pública veamos el primero competencia que es la competencia para empezar para hablar de competencia tenemos que hablar también pues de una potestad administrativa porque es necesario así como en el ámbito jurisdiccional la jurisdicción es un poder deber en el ámbito administrativo la potestad administrativa es justamente la facultad es el poder que tiene la administración pública para justamente emitir un pronunciamiento respecto a un derecho o una obligación que está siendo tutelada o instruida en un determinado procedimiento administrativo o a través de un procedimiento administrativo entonces la competencia en la medida que la potestad es el poder jurídico de la administración pública es el poder jurídico entonces ¿qué será la competencia? si la potestad es el poder jurídico ¿qué será la competencia administrativa? la competencia administrativa entonces será aquellos presupuestos presupuestos que habilitan ¿qué cosa habilitan? habilitan justamente la potestad administrativa la potestad administrativa la habilitan son presupuestos que habilita el ejercicio por lo tanto por lo tanto todo órgano administrativo goza de potestad administrativa todo órgano administrativo pero no todos gozan de la misma competencia no todos gozan porque tiene un poder es cierto un poder para pronunciarse porque ese poder le es atribuido por el solo hecho de ejercer función administrativa pero no todos tienen la misma competencia porque la competencia como quiera que son presupuestos que habilitan estos presupuestos están en función a determinadas situaciones que vamos a analizar a continuación entonces no es la misma potestad que la competencia porque la potestad es el poder jurídico que habilita a emitir pronunciamientos a ejercer función administrativa en cambio la competencia son los presupuestos que habilitan este poder jurídico que te permite ejercer este poder jurídico por ejemplo si yo tengo un terreno digamos que he adquirido un distrito que tiene buen clima para que yo pueda dedicar a las actividades agrícolas digamos Puente Piedra por ejemplo que tiene un buen clima para actividades agrícolas o también actividades digamos agropecuarias o bueno funciones agrícolas entonces si esto ubicado en Puente Piedra en mi terreno obviamente que debo yo solicitar la licencia de funcionamiento como tal ante la municipalidad correspondiente y todos los trámites tendré que hacerlo pues entre la municipalidad distrital de Puente Piedra en todo sentido no lo puedo solicitar pues en una municipalidad como por ejemplo Cono Norte Comas Carabajillo o Los Olivos porque todos tienen la posibilidad la potestad para emitir una licencia pero no todos tienen la misma competencia y por cuestión de territorio yo tengo que remitirme a la municipalidad en este caso de Puente Piedra para que me otorguen la licencia correspondiente porque todas tienen la potestad todas se pueden pronunciar es cierto pero como quiera que mi terreno en este caso está ubicado en el distrito de Puente Piedra tengo yo pues que solicitar la licencia ante la municipalidad de Puente Piedra ¿Por qué? porque aquí es el territorio el que habilita el ejercicio de la potestad administrativa es el territorio entendido como una circunscripción geográfica que habilita el ejercicio de este poder jurídico para un determinado caso que en esta situación se refiere pues a una licencia de funcionamiento entonces ¿qué es la competencia? ¿cómo define la competencia la ley de procedimiento? debe ser emitido por órgano facultado en razón de la materia territorio grado tiempo o cuantía a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado en caso de órganos colegiados cumpliendo los requisitos de sesión quórum y deliberación indispensables para su emisión ¿qué significa ello? tiene que ser emitido por un órgano facultado ojo este órgano facultado no es que se no es que se rogue la facultad el mismo no es que se el mismo determine que va a asumir competencia este órgano ya está determinado ya está predeterminado de manera tal que cuando uno inicia un procedimiento administrativo ya se sabe previamente quién es el órgano administrativo encargado o la unidad orgánica encargada de resolver determinado procedimiento administrativo ¿cómo podemos nosotros determinar o verificar quién es el órgano competente? será pues a través del Tupa o sea cuando hicimos un procedimiento administrativo tenemos nosotros que revisar el Tupa el texto único de procedimientos administrativos el cual nos va a determinar el procedimiento que estamos iniciando el tipo de procedimiento que estamos iniciando el órgano competente que va a asumir competencia como tal instruirá el procedimiento resolverá el procedimiento quién es el órgano que asumirá competencia según instancia en caso sea adversa la decisión y tener yo que interponer un recurso de apelación los requisitos que me exige el trámite o el procedimiento administrativo y en fin si el procedimiento también está sujeto a silencio administrativo si está positivo o negativo o si el procedimiento también es de aprobación automática en fin todo ello está contenido en el Tupa por lo tanto el órgano facultado es aquel pues que está predeterminado por la norma y esto lo establecemos o lo verificamos justamente a través del texto único de procedimientos administrativos conocido como Tupa esto es muy importante señores porque el Tupa es básico para todo procedimiento administrativo como así como digamos nos va a orientar y por lo tanto es importantísimo que tengamos pues el Tupa ahora si no tenemos el Tupa la ley de procedimiento administrativo general establece que toda entidad pública está obligada a tener en un lugar visible el texto único de procedimientos administrativos a fin de que los administrados puedan también tener acceso a él fácilmente sin perjuicio de ello no olvidemos que el principio de predictibilidad también habilita y coadyuva al administrado a fin de que éste tenga una idea concreta certera de lo que es el procedimiento administrativo que está iniciando de manera tal que cumpliendo todos los requisitos ya él sepa cuál va a ser el resultado final del procedimiento en tanto cumpla con todos los requisitos que establece la ley de procedimiento o el Tupa en este caso para ser más exacto entonces la competencia significa que el acto tiene que ser emitido por el órgano facultado ahora está facultado pero en razón de materia que implica la materia es el contenido o sea la razón de ser del pronunciamiento el fondo del asunto la materia es lo que se está discutiendo el contenido lo que expresamente está pidiéndose por ejemplo si yo pido una licencia de funcionamiento la materia está orientada a la licencia de funcionamiento si yo inicio un procedimiento sobre digamos matrimonio entonces materia matrimonio cumplo con todos los requisitos y uno ya celebra el acto matrimonial o sea la materia es lo que se va a resolver el tema de fondo el tema que por el cual hemos solicitado solicitado una petición administrativa territorio en el primer caso perdón la materia habilita pues en la medida que el fondo del asunto va a determinar qué órgano o qué unidad orgánica es la competente para pronunciarse por ejemplo si yo solicito una licencia de funcionamiento obviamente que tiene que ir a la unidad orgánica competente con la dirección de licencia de funciones de licencias en cada entidad pública si yo solicito una pensión por ejemplo entonces tendré que recurrir a la oficina de normalización profesional a la ONP otro tema territorio la competencia está en función del territorio es decir es el territorio el que habilita el ejercicio de la potestad del poder jurídico y el territorio entendido como la circunscripción geográfica que determina el ámbito de competencia de la entidad por ejemplo lo que señalamos es un momento si yo me compro un terreno para actividades agrícolas entonces y si este terreno está ubicado en el distrito de Puente Piedra la licencia de funcionamiento para mi actividad industrial tendrá puesta que ser orientada dirigida y peticionada por lo tanto ante la municipalidad de Puente Piedra y no ante otra municipalidad por cuestiones de territorio el espacio geográfico habilita en consecuencia el ejercicio de la competencia administrativa grado se refiere pues a la instancia administrativa que está asumiendo la competencia acá por ejemplo grado dependerá pues en qué etapa se encuentra por ejemplo si estamos en una primera instancia administrativa obviamente el órgano correspondiente y esto lo verificamos a través del Tupa si estamos digamos ante un recurso de apelación entonces el Tupa no va a indicar quién es el órgano competente que asumirá competencia valga la redundancia ante un recurso de apelación el que resuelve en segunda instancia esto es por situaciones de grado tiempo es otra situación que habilita el ejercicio de la competencia pero pero el tiempo está en función pues a justamente el la situación temporal que habilita la competencia administrativa por ejemplo una situación de encargatura una delegación de facultades en la cual se habilita pues para que una determinada unidad orgánica dicte un auto administrativo entonces este tiempo habilita justamente el ejercicio del poder jurídico la cuantía está referido pues al monto de dinero o sea si es que hay un procedimiento en el cual se determine la competencia por función del monto dinerario que está en juego también habilita la competencia entonces a través de autoridad regularmente nominada al momento del dictado o sea la autoridad tiene que estar previamente establecida al inicio del procedimiento administrativo en caso de órganos colegiados se deben cumplir los requisitos de sesión quórum y deliberación indispensables para su emisión en este caso cuando se trata de órganos colegiados o sea tribunales o órganos colegiados en la administración pública los requisitos están establecidos en su propia ley orgánica objeto o contenido es decir qué es lo que se va a regular vimos que la materia es una facultad que habilita la competencia correcto entonces cuando vamos a ir a un acto administrativo tenemos que ver cuál es el objeto o contenido qué es lo que se está regulando qué es lo que el acto administrativo está disponiendo qué regula qué tema está regulando y por lo tanto debe expresar claramente sin ninguna duda el objeto sobre qué trata sobre qué versa si estamos hablando de peticiones bien le reconocerá el derecho o no le reconocerá el derecho declara infundada la petición estima por lo tanto la petición o en todo caso desestima la petición pero tendrá que ser claro preciso no puede haber dudas de manera tal que se determine inequívocamente los efectos jurídicos por lo tanto el acto tiene que ser expreso no podemos abundar en palabras que al final termine confundiendo al administrador si queremos decir una cosa digámoslo de manera clara precisa exacta sin dudas no podemos aquí ser dubitativos usar términos ambiguos genéricos o más aún en condicional que de alguna manera en lugar de aclarar y resolver el tema lo único que haga es confundir al administrador por lo tanto el acto tiene que ser muy claro muy expreso de manera que los resultados los efectos jurídicos sean inequívocamente establecidos no haya ninguna duda respecto a los alcances del acto administrativo el contenido del acto se ajusta a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico claro está ¿por qué? porque todo acto administrativo para que tenga efectos jurídicos obviamente tiene que estar basado en una normativa no es posible que el acto administrativo no tenga ningún sustento jurídico necesariamente tiene que haber un sustento jurídico porque este justamente legitime el acto y por lo tanto en la medida que esté ajustado al ordenamiento jurídico el acto estará gozando la presunción de licitud a que se refiere la doctrina administrativa por lo tanto tiene que ser lícito es decir debe estar sustentado en una determinada normativa administrativa claro está tiene que ser preciso exacto no puede haber dudas tiene que ser posible físicamente o sea lo que va a resolver tiene que a su vez ser trasladado a la realidad material lo que tú resuelvas como órgano administrativo tiene que producir efectos en la realidad no puede ser algo lírico no puede estar en el limbo no puede estar en la nebulosa tiene que ser preciso exacto claro y además que produzca efectos físicos que sea posible físicamente que lo que tú resuelvas se traslade a la realidad y por lo tanto pueda percibir el administrado o pueda este advertir los beneficios del acto administrativo tiene a su vez que ser física pero también jurídicamente posible es decir que lo que tú estás regulando en la realidad lo que va a producir efectos en la realidad a su vez también sea posible que se determine y se establezca efectos en el ordenamiento jurídico en el sistema jurídico tiene que haber por lo tanto efectos tanto en la situación real en la realidad en el ámbito real como también tiene que haber efectos en el ámbito jurídico lo que se produce lo que resuelva tiene que producir efectos jurídicos como tal y claro está el objeto como quiera que se refiere pues a lo que va a resolver el contenido lo que está resolviendo tiene que comprender también las cuestiones surgidas de la motivación es decir en la medida que el acto va a pronunciarse sobre una determinada situación jurídica y como tal tiene que también producir efectos físicos y jurídicamente posible entonces tiene que estar debidamente motivado tiene que comprender las cuestiones surgidas de la motivación decide clara y tiene que ser a su vez certero por parte de la autoridad entonces tiene que estar motivado tiene que ser tiene que surgir el acto producto de la motivación y la motivación se establece justamente en los fundamentos del acto administrativo por ejemplo visto si considerando la parte considerativa constituye precisamente los fundamentos la motivación del acto administrativo ahora no significa que vamos a resolver punto por punto de todo el expediente administrativo sino que la autoridad se va a pronunciar sobre el tema del asunto pero va a citar aquellos que le resulten más relevantes porque tampoco puede hacer pues un resumen de todo el expediente administrativo eso también sería ya una pérdida de tiempo más aún porque estaríamos citando situaciones que no son relevantes la autoridad en la medida que goza la facultad de razonabilidad y aplica el principio de razonabilidad en consecuencia tiene pues que citar y determinar en base a la motivación también tiene que establecer cuáles son los puntos que van a sustentar el acto administrativo finalidad pública el acto administrativo se adecua al interés público ¿por qué razón? porque no olvidemos que a diferencia del derecho procesal el acto o el procedimiento administrativo no se basa en un interés de parte sino un interés público en la medida que la normativa reconoce el interés público entonces establece pues que detrás de todo procedimiento administrativo existen intereses públicos y esto significa pues que cuando se vaya a dictar un acto administrativo lo primero que tenemos que advertir es el efecto en el ordenamiento jurídico a diferencia de una sentencia que solamente regula derechos de las partes en discusión por ejemplo en un proceso de contención administrativo se declara nulo un acto administrativo pero solamente afecta a las partes nada más regula aspectos o derechos de las partes en el ámbito administrativo doctores el acto se adecua a la finalidad del interés público es decir vamos a estimar una petición administrativa pero la adecuamos a la finalidad o al interés público la finalidad del acto tiene que estar adecuada a su vez al interés público esto que significa que el interés público tiene prioridad respecto al interés particular ¿por qué razón? porque en la medida que el procedimiento administrativo por efecto de la presión de la institución se basa justamente en la norma de derechos públicos entonces pues es necesario y legítimo también que nosotros verifiquemos previamente que el ordenamiento jurídico no va a verse afectado con el acto administrativo que la petición que está solicitando formulando el administrado no lesione no riña con el interés público en tal sentido el interés público significa pues que los intereses de la colectividad se van a superponer sobre el interés particular no significa que no lo reconozca no significa que lo desconozca el interés particular se va a reconocer se va a estimar o se va a digamos perdón estimar no se va a reconocer y va a ser tomado en cuenta al momento de quitarse el acto administrativo sin embargo no significa que porque lo vamos a tomar en cuenta va a tener prioridad sobre el interés público de manera tal que si el interés particular choca lesiona con un interés público entonces tenemos que darle preferencia prioridad al interés público por ejemplo ¿qué pasaría si nosotros queremos aperturar un digamos un negocio un negocio de juegos casinos tracas monedas cerca a un colegio un colegio que está digamos a pocos metros de un colegio entonces si lo vemos en el ámbito procesal de interés de parte uno diría bueno dale la licencia no hay problema pero en el ámbito administrativo tiene que cautelarse el interés público y se advierte pues que el interés público en este caso una debida educación es lo que se va a cautelar entonces pues la licencia no se le podrá conceder porque está riniendo la petición con el interés público ahora bien la finalidad pública no habilita perseguir mediante el acto aún encubiertamente alguna finalidad que sea personal de la propia autoridad a favor de un tercero u otra finalidad pública distinta a la ley o sea como quiera que también esto sustente la motivación no habilita por lo tanto que se establezca o encubiertamente alguna finalidad personal de la autoridad ya sea a su favor o en todo caso a favor de un tercero o de distinta persona porque está prevista en la ley una finalidad pública distinta a la ley o sea el hecho de que esté sujeto y tenga que tomarse en cuenta la finalidad pública el interés público no significa pues que vamos a encubiertamente a preferir esta situación de una manera encubierta con el objeto pues de preferir de beneficiar a otra persona o a otra entidad o dar una finalidad que es distinta a la prevista en la ley eso es a lo que se refiere entonces tenemos que adecuar el interés público pero tampoco podemos nosotros encubrir esta situación o simular esta situación a fin de perjudicar al administrado pero en beneficio personal de otra persona o en todo caso a una finalidad que esté distinta a la que establece la ley la ausencia de normas que indiquen los fines de una facultad no genera discrecionalidad es decir si no existen normas si alguna situación o un caso concreto no está regulada expresamente por una norma no significa que esto habilita a la autoridad a que ejerza su libre albedrillo bueno no es norma entonces resuelvo lo que yo quiero no no es así ¿por qué razón? porque no olvidemos que un procedimiento se rige por principios y en este caso tenemos que nosotros cautelar que no existirá una norma pero aún así tienes que respetar el interés público la norma quizá no exista directamente expresamente una norma pero tienes tú que usar o aplicar la razonabilidad a fin de cautelar el interés público por lo tanto la finalidad pública tendrá que ser evaluada tendrá que hacer un test de razonabilidad aún en ausencia de normas a fin de que el acto que se va a dictar no obstante hay ausencia de normas pero tampoco perjudique al interés público esto significa en consecuencia reitero que no habrá discrecionalidad es decir que no se va a habilitar al funcionario público para que éste dicte un acto administrativo respecto a su libre albedrillo o conforme a su libre albedrillo motivación ¿qué implica la motivación? el acto tiene que estar expresamente motivado es decir expresamente motivado significa pues que tiene que hacerse una compulsación de todos los hechos un análisis de todos los hechos un análisis lógico jurídico argumentación jurídica para ser más exacto de el caso concreto entonces tiene que hacerse un análisis detallado un análisis pormenorizado de todo el caso en concreto a fin de emitir un pronunciamiento por tanto la motivación exige pues que el acto debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico es decir tienes que tomar en cuenta el contenido lo que vas a resolver la petición administrativa pero también el ordenamiento jurídico ¿por qué? porque no puede afectar intereses públicos y por lo tanto tienes que basarte en una normativa de derecho público entonces cuando hablamos de motivación exige pues que los hechos que vas a tomar en cuenta el análisis de los hechos que vas a tomar en cuenta el análisis de la petición administrativa a su vez tenga que estar sustentada en una normativa de derecho público entonces tú vas a tomar en cuenta dos efectos debidamente proporcionales es decir que sea equitativo cuál es el objeto el contenido lo que vas a resolver lo que va a ser el objeto de pronunciamiento en relación a las normas de derecho público que está justamente sustentando el acto administrativo tiene que ser tiene que haber una relación del contenido de lo que es el caso concreto con el ordenamiento jurídico tiene que haber esta relación tiene que haber por lo tanto coherencia entre el objeto y la norma la norma administrativa si no hay esa coherencia entonces estaremos ante un acto que no está debidamente motivado y por lo tanto esto puede conllevar a la declaración de nulidad del acto administrativo por lo tanto tiene que ser expreso mediante una relación concreta directa de los hechos probados que a su vez son relevantes en el caso concreto y asimismo tiene que contener la exposición de las razones jurídicas normativas y esto permite justamente incorporar informes o dictámenes mediante la declaración de conformidad del acto aquí es una situación última muy interesante porque si bien es cierto el acto implica una motivación por parte del funcionario público la persona facultada para dictar el acto también permite incorporar informes o dictámenes a través de la declaración de conformidad es decir si en el expediente administrativo obra un informe legal o un informe digamos administrativo firmado por un profesional competente respecto al tema digamos una declaración de fábrica una declaración de obra un informe técnico sobre una construcción en fin sobre una licencia de construcción y nosotros pedimos un informe u obra en todo caso un informe emitido por un especialista un profesional especializado sobre el tema entonces ya no vamos a repetir esos argumentos en el acto administrativo salvo que sea necesario en ese caso nosotros diremos pues que existe conformidad por ejemplo visto el informe técnico número tal que hace suyo esta oficina entonces en consecuencia se resuelve o sea estamos asumiendo e incorporamos integramos al acto administrativo aquel informe técnico que si bien es cierto no tenía un carácter vinculante pero al momento que ya tú ya lo estás incorporando al acto administrativo por lo tanto se incorpora al acto administrativo y tiene ya un efecto jurídico como tal como tal porque ya forma parte del acto administrativo procedimiento regular sabemos que todo procedimiento administrativo es una secuencia de actos es una situación concatenada de actos diligencias que se produce al interior de la entidad pública al interior de la administración pública y como tal exige pues que para la emisión de un acto administrativo se realice todas las etapas todas las diligencias que estén previstas en cada procedimiento administrativo por lo tanto el procedimiento regular implica la conformación y el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación o sea todas las etapas del procedimiento administrativo que prevé el Tupa tiene que cumplirse necesariamente indefectiblemente no podemos sortear etapas de procedimiento entonces en la medida que nosotros cumplamos todas las etapas del procedimiento administrativo estaremos ante un procedimiento regular contrario a censo si no cumplimos estas etapas estaremos pues ante un procedimiento de naturaleza irregular que puede conllevar a su declaración de nulidad bien principio de nulidad por el acto administrativo ¿cómo se regula la nulidad? ¿y cuáles son los efectos de la nulidad? primero sabemos bien que lo nulo es aquello que no tenga no tiene eficacia jurídica porque en la medida que se declara nulo en la medida que se declara nulo algo entonces digamos se inicia el procedimiento con una petición una petición administrativa ahora esto sigue la etapa de la instrucción luego viene la etapa de la decisión que se pronuncia a través del acto administrativo y luego viene la etapa de la impugnación y luego la etapa de la ejecución esos grandes rasgos ¿no? muy bien entonces entonces digamos digamos en esta etapa de la impugnación en esta etapa de la impugnación se dicta el acto la resolución de vista y por lo tanto se declara nulo el acto administrativo entonces ¿qué significa la nulidad? significa que tenemos que reponer el estado material del procedimiento a una situación anterior a la situación anterior previa al vicio previo al vicio por lo tanto en la medida que declaramos nulo el acto administrativo entonces tenemos que retrotraer el estado del procedimiento administrativo hasta la etapa anterior hasta la etapa anterior del dictado de la resolución de vista en segunda instancia por lo tanto si se declara nulo en la etapa impugnativa se declara nulo vamos a graficarlo mejor si en esta etapa de impugnación se declara nulo el acto administrativo en segunda instancia entonces tenemos que ordenar que la autoridad dicte un nuevo acto administrativo por lo tanto reponemos retrotraemos el estado del expediente hasta antes de la emisión del acto administrativo para fin a fin de que la autoridad nuevamente dicte un acto administrativo entonces en la medida en la medida pues que estamos hablando de una situación que retrotrae lo nulo es aquello pues que en la práctica no tiene efectos jurídicos el acto nulo no se ha producido en consecuencia y por eso es que se está reponiendo los hechos anteriores a la emisión del acto reponiendo a las situaciones anteriores al vicio al acto que está viciado ahora bien esto en consecuencia que conlleva conlleva justamente reponer el acto o la situación del expediente a el acto o la situación previa al vicio por lo tanto lo nulo es aquello que jurídicamente no existe por cuando se está reponiendo la situación fáctica ahora que significa ello tenemos que repitir justamente a lo que es los principios de presunción de validez del acto administrativo ya sabemos el efecto de la nulidad del acto administrativo pero vamos a ver ahora los requisitos que habla la ley respecto a la validez del acto administrativo a fin de determinar su nulidad primero principio de presunción de validez del acto administrativo ¿qué significa ello? significa que el acto administrativo goza de presunción de validez en la medida que como quiera que el procedimiento reviste interés público y al momento de dictarse el acto administrativo se entiende pues que el acto administrativo ha cumplido con todos los requisitos que establece la norma para su validez por lo tanto ha seguido pues una compulsación de hechos está debidamente motivado ha sido dictado por la autoridad competente se ha seguido un procedimiento regular hay una debida motivación y por lo tanto pues se presume que existe una licitud por eso es que se habla de presunción de validez o presunción de licitud del acto administrativo porque se presume que el acto ha sido dictado conforme a la normativa más aún por cuanto existe intereses públicos entonces esto conlleva pues a asumir o a presumir perdón que ha sido dictado en el marco de la norma de hecho público y esto también sustenta una cosa ¿cuál es? que el acto administrativo como quiera que goza de presunción de validez se va a ejecutar inmediatamente a diferencia de una sentencia que no se ejecuta sino una vez que ya está confirmada o ejecutoriada o consentida entonces el acto administrativo se va a ejecutar inmediatamente por efecto de la presunción de validez o licitud el acto se ejecuta inmediatamente nulidad absoluta y la nulidad relativa o conservación del acto ¿qué implica nulidad absoluta? significa aquí nulidad que no es posible su conservación porque existen vicios que son insubsanables en cambio la nulidad relativa o la conservación del acto será aquellas situaciones en las cuales el acto tiene vicios no se va a negar pero estos vicios de alguna manera no afecta el efecto jurídico del acto o sea el hecho de que se emita conforme de acuerdo a lo que debía haber sido dado no va a significar un cambio en el resultado no va a cambiar el contenido no va a cambiar el resultado final del acto administrativo por lo tanto la nulidad absoluta es aquella pues que va a conllevar va a generar que se declare nulo el acto y sin consecuencia se ordene una nueva emisión o en todo caso aquellas situaciones en las cuales exista vicio pero se va a disponer la conservación y esa situación está prevista pues en el artículo 14 de la ley del procedimiento administrativo general la ley número 27444 causar la nulidad la causa de nulidad está prevista pues en el artículo 10 de la ley del procedimiento administrativo general primero con la contravención o los requisitos perdón o los causales de la nulidad primer supuesto la contravención a la constitución a las leyes y a las normas reglamentarias sabemos bien que el procedimiento administrativo se inspira en el principio de legalidad que no es otra cosa que el sometimiento a la autoridad administrativa y toda la parte estatal a las normas que está prevista en la constitución política en consecuencia como quiera que la constitución es la norma suprema en todo órgano en todo perdón estado de derecho como el caso de un estado constitucional de derecho entonces la contravención a la constitución de una manera expresa o implícita conlleva pues a la nulidad del acto o sea si ya el acto contraviene expresamente la constitución política ese acto tiene que ser declarado nulo porque está lesionando riñe con la norma suprema de todo estado de derecho porque estamos negando de alguna manera las garantías de derechos que establece la constitución política respecto a determinados ciudadanos entonces la contravención a la constitución implica una nulidad siguiendo el bloque de la constitucionalidad si se contravienen las leyes o las normas reglamentarias es decir las normas reglamentarias los reglamentos dictados por la administración pública en consecuencia pues estamos también ante un supuesto que debe conllevar a la nulidad del acto el defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez ya sabemos cuáles son los requisitos de validez o sea la competencia el procedimiento regular la debida de motivación en fin todos aquellos requisitos que establece la normativa en este caso la ley de procedimiento administrativo general si hay defectos o sea si se ha cumplido por una manera defectuosa viciada o en todo caso no se ha cumplido o sea se ha omitido no se ha observado los requisitos de validez entonces esto puede conllevar también a la nulidad del acto salvo la norma de establección de excepción salvo que se presenten algunos supuestos de conservación del acto que están previstos en el artículo 14 de la ley de procedimiento general que significa que significa la conservación significa que el acto está viciado es cierto está viciado pero estos vicios no son trascendentales no son sustanciales que si bien es cierto el vicio está pero pero si se hubiese cumplido lo ideal si se hubiese cumplido lo que hubiera sido necesario aún así no cambiaba el contenido no cambiaba no alteraba la finalidad del acto y los efectos del acto por lo tanto son situaciones que no obstante que son vicios no son vicios relevantes sustanciales determinantes que pueda conllevar a su nulidad porque se entiende los efectos del acto o lo que ha querido manifestar el acto se entiende son de alguna manera claros no merece una nulidad porque no olvidemos también de que la ley y la tendencia del derecho administrativo es a mantener el acto a defender el acto porque como quiera que goza la presunción del instituto el deber del estado es justamente garantizar la eficacia del acto administrativo más aún porque existen intereses públicos de por medio por eso es que la tendencia del derecho administrativo como también la tendencia de la legislación administrativa es precisamente a conservar el acto por eso es que el artículo 14 establece claramente cuáles son los supuestos de conservación del acto si el acto viciado se adecua a los actos que son conservables por lo tanto pues estaremos ante una situación que merece pues o ante un acto administrativo que merece su conservación y eso que va a conllevar que no se va a declarar la nulidad del acto tras el supuesto de la causal de nulidad los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática por silencio administrativo positivo por lo que se adquieren facultades derechos cuando son contrarios al ordenamiento jurídico o cuando no se cumplen con los requisitos documentación o trámites esenciales para su adquisición es decir aquí estamos hablando de situaciones que se han derivado por la aprobación o como consecuencia de la aprobación automática es decir un procedimiento de aprobación automática es aquel procedimiento que basta la sola presentación de la solicitud y automáticamente se tiende por aprobado o sea presenta la solicitud te sellan el cargo te ponen la recepción del cargo y por lo tanto ya este procedimiento ha sido automáticamente aprobado por ejemplo expedición de copias digamos vamos a una entidad queremos unas copias fedateadas de un expediente y de acuerdo al Tupa es de aprobación automática entonces se presenta la solicitud y se tiende por aprobado y solamente es cuestión de pagar el monto correspondiente para que te expidan y claro estas te van a indicar cuando vas a recoger pero ya está aprobado el trámite entonces son situaciones de aprobación automática o de silencio administrativo positivo silencio administrativo positivo significa que transcurrido el plazo de un procedimiento regular es decir 30 días se entiende que al haber transcurrido el plazo de 30 días habilidades que establece la ley se entiende pues que la pérdida de atención administrativa ha sido aprobada pero bien aquí no se trata pues de un acto de aprobación automática o también de un silencio administrativo positivo sino que esta situación generada por la aprobación automática o por el silencio positivo son contrarios al ordenamiento jurídico o sea lesionan sustancialmente el ordenamiento jurídico o en todo caso cuando no cumplen con los requisitos documentación o trámites esenciales para su adquisición es decir para que se adquieran los derechos que han sido reconocidos o han sido perdón asumidos por silencio positivo o por efecto de la aprobación automática entonces ¿cómo verificamos esta situación? verificamos precisamente a través del procedimiento ¿qué tipo de procedimiento es el que se ha regulado? y tenemos que remitirnos a la ley del silencio administrativo que va a establecer cuando un procedimiento administrativo va a ser va a estar sometido al silencio positivo y cuando está sujeto al silencio negativo que es la disposición complementaria de la ley entonces revisando bien y si vertimos que se trata de una situación que tiene que estar regulada por silencio negativo entonces esto tiene que ser consecuentemente declarado nulo o sea lo que se obtenga por aprobación automática o por silencio positivo tiene que ser declarado nulo por ejemplo ¿no? por ejemplo ¿qué pasaría si digamos una persona digamos un determinado a ver a ver veamos un caso veamos un caso ¿qué pasaría? ¿qué pasaría si una persona que fue cesada por 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 límite en el grado estamos hablemos por ejemplo de una persona de un sujeta al régimen policial ¿qué pasaría si un capitán por ejemplo un capitán que fue cesado por exceso en el grado por límite en el grado tiempo en el grado fue cesado y luego luego presenta una solicitud en la cual solicita una pensión de director general de la policía nacional por considerar que por el tiempo transcurrido él pudo haber ascendido a general entonces digamos que transcurre el tiempo obviamente es una petición bastante absurda pero sin embargo transcurre 30 días y esta persona se acoge a silencio positivo silencio positivo entonces y obviamente esto afecta no solamente el ordenamiento jurídico porque no se puede generar derechos por cuestiones expectaticias más aún cuando en el ámbito administrativo se reconocen los derechos por cuanto estos están amparados en una normativa ahora bien por eso que justamente constituye fuente en el derecho administrativo el derecho o las normativas reglamentarias reglamentos las leyes que de alguna manera pues constituyen la base sustancial de un ordenamiento jurídico entonces ¿qué pasa si este caso concreto un capitán en retiro que fue cesado por límite en el tiempo por límite en el grado ejercicio de grado fue cesado y luego peticiona por el transcurrido del tiempo una pensión de director de la policía nacional porque por el transcurrido del tiempo esta persona pudo haber ascendido pudo haber ascendido entonces digamos que transcurrido del tiempo no obstante lo absurdo del procedimiento esta persona se acoge a silencio positivo y como tal pues obtiene una pensión como tal entonces esta situación necesariamente tiene que ser declarada nula porque pues contraviene el ordenamiento jurídico más aún porque al acogerse a un silencio positivo lo que está generando pues es una obligación de dar suma de dinero perdón suma de dinero y como tal pues esto afecta el tesoro público que goza de la legalidad presupuestaria y en la medida que afecta el tesoro público el patrimonio del Estado obviamente pues que tiene que ser declarado nulo esta situación obtenida por silencio positivo contiene vicios insubsanables no conservables en el artículo 14 y por lo tanto tiene que ser declarado nulo entonces aquí estamos hablando de situaciones pues que no cumplen los requisitos y porque también a su vez son contrarios al ordenamiento jurídico esto debe conllevar pues a su declaración de nulidad entonces son actos expresos que se han obtenido por silencio positivo pero ha sido obtenido por silencio positivo de manera indebida porque el silencio positivo se entiende que va a ser una garantía en la medida que sea legítimo en la medida que el derecho que obtiene por aprobación automática o por silencio positivo tenga que ser legítimo es decir porque tenga sustento jurídico pero si estamos hablando de una situación que no tenga sustento jurídico o peor perjudique el Estado en una obligación de dar su dinero en consecuencia pues ya no estamos ante una situación legítima y como tal no puede estar sujeto y no podría estar sujeto al silencio positivo entonces último supuesto los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal o que se dicten como consecuencia de la norma de la misma perdón entonces si estamos ante un acto administrativo que sea constitutivo de delito o sea si estamos ante un acto administrativo que en sí conlleve pues una sanción penal entonces no se puede tomar también como un acto administrativo sino que más bien esto tiene que ser declarado nulo o en todo caso que el acto se dicte como consecuencia del delito o sea estás cometiendo delito por ejemplo usurpación de funciones estás cometiendo quizá abuso de autoridad y en función al delito que estás cometiendo dictas este acto administrativo entonces siguiendo el principio jurídico de lo que los accesorios siguen la suerte principal en consecuencia lo que tú dictes por usurpación de funciones tendrá que ser también declarado nulo instancia para declarar la nulidad aquí estamos ante dos supuestos primero a través de los recursos administrativos y segundo conocida y declarada por la autoridad superior que dictó el acto es decir primero a través de los recursos administrativos o sea una persona formula un recurso administrativo y la ley establece que la nulidad no se sanciona de una manera digamos aislada para que sea resuelta a través de una petición tiene que ser formulada a través de los recursos administrativos o sea se dicta un acto administrativo que es lesivo y en consecuencia si tiene visión nulidad la nulidad se va a invocar también en el respectivo recurso ya sea un recurso de reconciliación sea un recurso de revisión o un recurso de apelación se tiene que formular la nulidad de una manera intrínseca en expresamente claro está en el recurso administrativo y a su vez es conocida y declarada por la autoridad superior que dictó el acto es decir si la autoridad por ejemplo si no ha sido invocada la nulidad pero la autoridad advierte que estamos ante un vicio de nulidad entonces de oficio también va a dictar la nulidad va a declarar la nulidad y como consecuencia de ello va a ordenar que el inmediato inferior quien dictó el acto tenga pues que editar nuevamente el acto administrativo porque este tiene vicio de nulidad que son insubsanables efecto de la nulidad declarativo y retrativo es decir la nulidad como tal tiene que ser expresamente declarada es una situación declarativa por cuanto los efectos se van a producir una vez que se han declarado una vez que se ha pronunciado por parte de la autoridad competente y retrativa ¿por qué razón? porque en la medida que estamos ante un acto nulo tenemos que dejar sin efecto este acto y tenemos que reponer los hechos anteriores al acto viciado y por lo tanto tenemos pues que ser retrativos aquí no se vulnera el principio de irretratividad porque más bien por efecto de la nulidad lo que estamos haciendo es sancionar un acto viciado y retomamos el procedimiento o reencauzamos el procedimiento y por lo tanto lo reponemos hasta el acto inmediatamente anterior al hecho viciado ahora es declarativo y retrativo salvo derechos adquiridos de buena fe por terceros en cuyo caso operará a futuro o sea afecta el acto es declarado nulo pero en aquellas situaciones en las cuales beneficie aquellos terceros que de buena fe entonces ahí en ese caso no va a prosperar la nulidad alcanza la nulidad la nulidad de un acto solo implica la de los sucesivos en el procedimiento o sea siguiendo la suerte de los accesorios o por lo que principal los accesorios siguen la misma suerte entonces la nulidad de un acto implica la de los sucesivos en el procedimiento veamos veamos tratemos de verificarlo acá para evitar confusiones veamos estamos ante un acto administrativo entonces este es el acto administrativo muy bien solo implica la de los sucesivos en el procedimiento cuando estén vinculados a él si existe otras otras decisiones que están vinculadas vinculadas al al acto administrativo tenemos acá una resolución digamos otra resolución en fin digamos que tenemos un decreto entonces todos estos actos que están vinculados directamente al acto que a su vez es declarado nulo en consecuencia estos actos también estos actos van a ser también declarados nulos y comprende por lo tanto les alcanza la nulidad la nulidad parcial del acto administrativo no alcanza las otras partes del acto que resulten independientes de la parte nula salvo que sea su consecuencia y no impide la producción de efectos claro porque puede haber un acto administrativo un acto administrativo que digamos vamos a plantear otra vez otro caso digamos digamos que el acto administrativo tiene este artículo primero artículo segundo artículo tercero muy bien entonces que pasa por ejemplo si se declarara la nulidad de lo resuelto en el artículo segundo este artículo es declarado nulo por lo tanto estos artículos no tienen vicios y están bien resueltos y por lo tanto van a conservar entonces solamente solamente alcanza pues a los actos que son declarados nulos no alcanza muy bien quien declara la nulidad dispone de la conservación de aquellas actuaciones o trámites cuyo contenido hubiera permanecido igual de no haberse incurrido en vicio o sea quien declara nulidad dispone de la conservación de aquellas actuaciones o trámites cuyo contenido hubiera permanecido igual de no haberse producido el vicio por ejemplo veamos si es que si es que estamos ante situaciones en las cuales este acto es nulo pero lo demás son actos que son conservables muy bien entonces como quiera que son independientes no va a afectar no van a verse afectados por el acto nulo declarado nulo nulidad de oficio que implica la nulidad de oficio en cualquiera de los casos enumerados en el artículo décimo que regula la nulidad puede declararse de oficio la nulidad en los actos administrativos aun cuando haya quedado firmes siempre que agravien el interés público o sea puede ser que el acto ya esté firme esa es la diferencia entre un acto administrativo de una sentencia la sentencia se basa en el principio de inmutabilidad la cosa juzgada es inmutable por eso que se habla de la santidad de la cosa juzgada pero en el ámbito administrativo el acto administrativo puede ser declarado nulo es decir si la autoridad advierte que existen vicios que debe conllevar a la declaración de nulidad por lo tanto puede declarar nulidad siempre y cuando agravie el interés público si o solo si agravie el interés público por lo tanto entonces la autoridad en los casos del artículo décimo se advierte que estamos ante los casos del artículo décimo en la ley se puede declarar de oficio la nulidad es decir aquí no estamos ante una nulidad que es propiciada que es peticionada por el administrador a través de un recurso administrativo sino que la autoridad advierte advierte de modo propio que el acto tiene vicios que están contenidos en el artículo décimo cumple los requisitos del artículo décimo que regula la nulidad entonces de oficio de modo tu propio declara la nulidad ahora ¿cuál es el requisito? puede ser que esté firme es decir que ya no haya posibilidad de impugnación alguna por eso es que goza de la firmeza pero siempre y cuando agrave el interés público o sea si advierte que el acto agrave el interés público en consecuencia pues va a ser declarado nulo solo puede ser declarado por el funcionario jerárquico superior al que expidió el acto que se invalide o sea solamente es dictado por el superior jerárquico al cual expidió el acto o sea por lo tanto cuando se formula la nulidad se formula a través del recurso de apelación y como tal este es declarado pues por el inmediato superior al que dictó el acto que es considerado inválido la autoridad puede resolver sobre el fondo del asunto de contarse con los elementos suficientes para ello este extremo solo puede ser objeto de reconsideración cuando no sea posible pronunciarse sobre el fondo del asunto se dispone de la reposición del procedimiento al momento en que el vicio se ha producido muy bien la autoridad se puede pronunciar sobre el fondo del asunto de contarse con los elementos suficientes para ellos esta es una situación bastante interesante porque la nulidad implica pues que se declare nulo y como tal pues se ordene que la autoridad que dictó el acto viciado dicte nuevamente un acto administrativo pero aquí la ley de procedimiento nos habla una situación bastante interesante porque la autoridad puede resolver sobre el fondo del asunto de contar con los elementos suficientes para ello o sea puede ser que el acto sea nulo es cierto revoca el acto en consecuencia lo declara nulo pero a su vez emite el pronunciamiento lo declara nulo y se pronuncia sobre el fondo del asunto entonces eso es algo bastante beneficioso porque va a permitir que cosa va a permitir el cumplimiento del principio de seriedad es decir para que vamos a remitir seriedad y economía procesal para que vamos a digamos a disponer que dicte un nuevo acto administrativo si la autoridad cuenta con todos la autoridad y medida superior cuenta con todos los elementos suficientes como para que pueda dictarse un acto entonces simplemente se va a pronunciar sobre la nulidad y a su vez emite un pronunciamiento sobre el fondo del asunto ¿por qué razón? porque justamente cuenta con los elementos suficientes para ello o sea cuenta con los medios probatorios necesarios o que él considere suficientes como para que pueda emitir un pronunciamiento entonces esto es algo bastante interesante por disposición de la ley de procedimiento administrativo general entonces cuando no sea posible pronunciarse sobre el fondo del asunto se va a disponer la reposición del procedimiento al momento en que el vicio se produjo o sea no es posible pronunciarse sobre el fondo del asunto entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? se va a reponer el acto hasta el momento que se produjo el vicio entonces como el caso que señalamos reponemos al estado anterior y ordenamos que la autoridad que dictó el acto vuelva a dictar el acto la autoridad que dictó el acto viciado se pronuncia nuevamente y dicte un nuevo acto administrativo la facultad de autores para declarar la nulidad de oficio prescribe al año contado a partir de la fecha en que quedó consentido el acto administrativo o sea hay que verificar entonces cuando fue notificado el acto administrativo y le damos el plazo suficiente o contamos el plazo suficiente para verificar cuando ha quedado consentido entonces una vez que ya se quedó consentido o ya no es posible ya tener la calidad de firme entonces pues ya el acto administrativo puede ser declarado nulo de oficio pero esta facultad prescribe al año o sea la autoridad administrativa tiene un año por lo tanto un año contado a partir de la fecha que quedó consentido no a partir de la fecha que ha sido notificado sino contado el plazo de notificación el tiempo para que pueda pronunciarse o digamos presentar un recurso administrativo de apelación entonces contado la fecha vamos a verificar cuando pues ya quedó consentido y a partir de esa fecha entonces ya contamos el año para el cómputo respectivo a la prescripción ¿qué implica la prescripción? la prescripción señores es una sanción es una facultad que te reconoce un derecho determinado pero como quiera que el derecho no puede ser indefinido porque esto atentaría contra la seguridad jurídica entonces la prescripción lo que hace es sancionar al titular de un derecho por cuanto no ha ejercido un derecho debidamente oportunamente por eso es que la norma establece que prescribe el año contado la facultad para declarar la nulidad de oficio prescribe el año contado a partir de la fecha que el acto quedó consentido ahora muy bien ¿qué pasa si ya superó el año? si ya estamos en una situación en la cual ha superado el año ya demuestra la autoridad advierte que el acto es viciado que debe conllevar a su nulidad pero lamentablemente ya pasó el año ha hecho el cómputo ha revisado el cómputo del plazo y verifica que ya pasó el año y por lo tanto ya no puede dictar la nulidad del acto entonces en caso que haya prescrito el plazo solo procede demandar la nulidad ante el poder judicial vía el proceso contencioso administrativo o sea ya pasó el plazo en consecuencia lo único que te queda es demandar la nulidad del acto ante el poder judicial vía proceso contencioso administrativo pero dentro de los dos años siguientes a contar desde la fecha prescribió la facultad para declarar la nulidad transcurrido el plazo de dos años obviamente que ya no es posible demandar no es posible demandar salvo salvo situaciones en las cuales sea pues evidente flagrante el vicio que cause un perjuicio irreparable en el estado que el perjuicio sea continuado por ejemplo y que esta situación amerite y por lo tanto no pueda justificarse en regla de prescripción formalidad es que de alguna manera convaliden un vicio que está causando un perjuicio gravísimo al estado en este caso por seguridad jurídica ya estableció el tribunal constitucional estos criterios por seguridad jurídica es preferible darle más bien pie cabida a la seguridad jurídica a los formalismos de prescripción hay casos un caso de un capitán de una policía de la policía nacional que justamente obtuvo una pensión de director general que en este caso pues por razones de seguridad jurídica no obstante que había prescrito el plazo para demandar la acción de amparo el tribunal constitucional declaró que era preferible optar por la seguridad jurídica antes de un acto gravísimo como fue justamente reconocerle el grado de director general de la policía nacional a un capitán en retiro por cesado por exceso en el tiempo en el grado respectivo y esto originó justamente un pronunciamiento del tribunal constitucional entonces ahí se prefirió el tribunal constitucional la seguridad jurídica antes que la prescripción pero son situaciones muy excepcionales muy expresas entonces la prescripción es al año y por lo tanto una vez que transcurre el plazo solamente es posible demandar la nulidad vía acción de lesividad vía proceso de constitución administrativa dentro del plazo de los años siguientes a contar de la fecha que prescribió la facultad para declarar la nulidad ahora que conlleva la nulidad del acto administrativo obviamente conlleva la apertura de responsabilidades porque si estamos ante un acto nulo entonces pues esto significa que ha estado indebidamente motivado que no se ha sido el procedimiento regular que no se ha sido los requisitos de validez del acto administrativo y eso es una responsabilidad funcional por lo tanto esto genera la apertura de responsabilidades que por efecto el principio de autonomía de responsabilidades puede conllevar una responsabilidad de carácter penal civil administrativo o en todo caso disciplinario bien entonces ya hemos concluido lo que es el acto administrativo creemos que hemos tenido asentado las bases como para poder entender mejor el acto administrativo que nos va a permitir mejor entender lo que es el control jurídico de legalidad del proceso de condición administrativo sobre la actuación de la condición pública y con lo tanto pues creemos que estamos contribuyendo al conocimiento jurídico a fin de mejor entender la finalidad del proceso contencioso administrativo reiterando claro está ahora veamos lo que es el procedimiento administrativo que es el procedimiento que entendemos por procedimiento o sea si hablamos de procedimiento en puridad si hablamos bajo las normas del derecho procesal diríamos que el procedimiento son etapas partes del proceso son etapas intrínsecas al proceso pero eso bajo la óptica del derecho procesal pero bajo la óptica del derecho administrativo el procedimiento es totalmente distinto del proceso no es lo mismo un proceso de un procedimiento porque el procedimiento o un proceso implica pues una oposición dialéctica conflictiva hay un conflicto de intereses una posición antagónica de intereses entre una parte y otra parte uno demanda uno exige de otro y este se resiste a cumplir lo que el otro le exige el demandante exige el demandado se opone se resiste a la exigencia del demandante entonces hay una contraposición de intereses lo que no se advierte en un procedimiento administrativo porque un procedimiento administrativo uno cuando requiere una situación una pretensión o formula una pretensión de la administración pública no lo hace en pos de choque no choca con el estado no demanda al estado lo va a demandar en todo caso en el proceso contencioso pero el procedimiento administrativo no es propiamente de conflicto no hay conflicto de intereses entonces la tesis que es debajo de la óptica del derecho procesal nos enseña que el procedimiento son partes del proceso no son del todo exacto en el ámbito del derecho administrativo y vamos a ver justamente las diferencias entre proceso y procedimiento administrativo las diferencias que hay y que son importantes destacar a fin de mejor entender el procedimiento y el proceso por cuanto si nosotros hablamos de proceso administrativo entonces le damos la categoría de proceso judicial y podemos también desnaturalizar el procedimiento administrativo que también sería algo muy grave y podemos perder de vista la naturaleza el caos del procedimiento administrativo y lo que regula el procedimiento administrativo más aún cuando el proceso está cautelando el interés de las partes procesales mientras que el procedimiento administrativo no se cautela el interés de partes sino más bien se cautela el interés público y sobre el interés público es que se va a reconocer una determinada petición administrativa ahora bien que es el procedimiento administrativo o la diferencia para empezar en las etapas veamos el proceso se basa en el principio de la preclusión que implica la preclusión transcurrida una etapa ya no es posible regresar a esta etapa o sea en el ámbito procesal tenemos la demanda tenemos la contestación de demanda tenemos la fecha de audiencias o la etapa probatoria saneamiento de proceso fecha de audiencia audiencia única dependiendo del proceso luego tenemos la etapa de impugnación y luego la etapa de ejecución muy bien transcurrida cada etapa del proceso judicial ya no es posible por ejemplo si hemos formulado o presentado la demanda y se corre traslado del auto emisorio con la demanda y transcurre el plazo entonces ya no es posible que el demandado presente su contestación de demanda porque ya prescribió el plazo y ya no es posible retrotraernos a la etapa postulatoria en todo caso presentar un escrito pero ya no se la ha tomado como una contestación de demanda y tampoco pues podrá ofrecer pruebas porque eso se ofrece en la etapa postulatoria entonces ¿qué significa ello? que en el proceso nos basamos en el principio de preclusión reiteramos una vez transcurrido una etapa ya no podemos regresar a la anterior etapa en cambio el procedimiento administrativo no se basa en la preclusión procesal porque se aplica el principio del informalismo como criterio rector en la sustanciación de los trámites procesales procedimentales por ser más aceptado entonces el procedimiento se basa en el principio de informalismo es decir que las reglas de procedimiento están orientadas a favorecer al administrado de manera tal que no podemos poner formalismo que de alguna manera obstruyan obstaculicen o perjudiquen al administrado por eso es que en el procedimiento administrativo no hay una etapa previamente que implique preclusión salvo salvo pues que así lo determine el procedimiento especial salvo pero no hay esa situación de preclusión por ejemplo podemos presentar pruebas dependiendo del procedimiento pero por lo general un procedimiento especial por lo general permite que presentemos pruebas al momento de la instrucción y donde todo el procedimiento está antes de dictar el acto administrativo y transcurrido el plazo de instrucción dictado el acto y estamos en la etapa de apelación podemos presentar también una prueba dependiendo del procedimiento o del tipo de procedimiento salvo que no tengamos un procedimiento administrativo especial y nos remitamos a la ley de procedimiento administrativo general la cual establece que las pruebas o nuevas pruebas se pueden presentar ante el recurso de reconsideración más no de apelación en ese caso ya no podríamos presentar pruebas pero dependerá pero volviendo a lo nuestro para no generar confusiones el procedimiento no se basa en la preclusión sino se basa en el informalismo que implica que no hay preclusión es decir estamos en la etapa de la instrucción y como tal podemos presentar los diversos documentos o los diversos medios probatorios que van a reforzar nuestros argumentos hasta antes de dictarse el acto administrativo a diferencia del proceso que tenemos tenemos una etapa postulatoria luego tenemos una etapa de actividad probatoria en la cual ya no podemos presentar pruebas porque eso se formula en la etapa postulatoria decisión el proceso se basa en la institución de la cosa juzgada que atribuye a la sentencia la inmutabilidad absoluta es decir dictar la sentencia ya no se puede anular la sentencia puede estar equivocada somos humanos somos seres humanos y puede ser que el juez haya cometido un hierro es muy común sobre todo por el judicial peruano es muy común que los jueces cometan hierros errores o también horrores se ha visto también podemos dar fe de los jueces peruanos y hay lugares especializados que a veces uno cree que son que conocen mucho y hay jueces que dejan mucho que decir pero claro no son todos no son todos hay jueces que son y merecen nuestro total respeto y admiración entonces entonces el proceso se basa en la institución de la cosa juzgada que atribuye la sentencia al carácter de inmutabilidad inmutabilidad perdón absoluta es decir dictar la sentencia no se puede modificar puede ser que cometa un error puede ser que esté errada la sentencia ya no es posible el juez no se puede pronunciar porque una vez que emita la sentencia ya pierde competencia como tal para dictar la sentencia y entonces ya no puede pronunciarse puede ser que tenga vicios pero no se puede pronunciar ¿qué es lo que queda? simplemente quedará como alternativa que la parte procesal afectada formule el recurso de apelación correspondiente a fin de que sea revisada en instancia superior y si se advierte vicio de nulidad el superior dicte la nulidad y ordene que el acuo nuevamente dicte sentencia porque hay vicio de nulidad pero ya una vez dictada la sentencia existe la inmutabilidad como tal y la cosa juzgada no puede modificarse no se puede alterar por eso es que se habla de la santía de la cosa juzgada dictar la sentencia es imposible que se pueda modificar ahora en el procedimiento administrativo la cosa decidida no hay cosa juzgada la cosa decidida si se puede modificar se puede anular de oficio a través del procedimiento a través de los recursos administrativos se puede anular se puede anular o peticionar la nulidad del acto administrativo o incluso de oficio también la autoridad puede anularla si está dentro del plazo de ley es decir un año con todo a partir de la fecha del año y entonces puede dictar justamente la nulidad o incluso puede también de oficio disponer la nulidad a través de la acción con atención administrativa cuando ya transcurrió el plazo del año por lo tanto en el caso del proceso justamente la cosa juzgada es inmutable la sentencia es inmutable en el procedimiento administrativo la cosa decidida si puede mutar si puede cambiar si se puede anular por efecto de la facultad de nulificante de oficio que goza la autoridad y que está prevista y regulada en la ley de procedimiento administrativo general caso contrario si ya transcurrió el plazo del año tenemos la posibilidad para que se declare la nulidad a través del proceso contencioso administrativo la dirección el procedimiento dirigido y coordinado por uno de los sujetos administrativos perdón la autoridad administrativa en el procedimiento tenemos dos sujetos el administrado y la autoridad no hay partes porque no hay conflictos por eso es que la ley habla de sujetos no habla de partes no hay conflicto de interés por lo tanto no hay partes procesales en el procedimiento el proceso en cambio de proceso este es dirigido por un tercero el juez o sea en el procedimiento tenemos un administrado y tenemos la autoridad administrativa por lo tanto tenemos dos sujetos uno que es el administrado y el otro es el que decide el que instruye el que decide y el que ejecuta pero son dos objetos el proceso tenemos dos partes demandante demandado y tenemos un tercero que es el que resuelve que es el juez el objeto el proceso tiene por finalidad resolver un conflicto de intereses es el objeto la finalidad de un proceso judicial es resolver un conflicto de intereses o en todo caso salvar una incertidumbre jurídica es el interés y basado claro está en el interés de cada parte o sea yo formulo o se va a resolver un conflicto de intereses pero en base al conflicto que tienen las partes sobre el interés o los conflictos que hay entre las partes el procedimiento administrativo reconoce un derecho pero en salvaguarda de intereses públicos por justamente la finalidad pública o sea se pronuncia en base que se reconozca un derecho en base o sustancialmente en la medida que esté también sustentada en intereses públicos no afecte intereses públicos la ejecución la interposición de un recurso administrativo no suspende la ejecución del acto administrativo o sea basado en el principio de presunción del instituto el acto dictado del acto se ejecuta inmediatamente precisamente por la presunción del instituto y porque goza pues de intereses públicos salvaguarda de intereses públicos entonces es necesario que el acto se edite inmediatamente por lo tanto la ejecución no se suspende incluso incluso este a través de un recurso de apelación que se formule no se suspende el acto administrativo e incluso reiteramos incluso el hecho de formular una demanda contenciosa administrativa tampoco suspende el acto administrativo en cuestión o sea el acto administrativo se ejecuta inmediatamente se dicta se puede formular un recurso de apelación correcto pero el acto no se suspende concluye la vía administrativa iniciamos un proceso de contención administrativo e iniciar el proceso de contención administrativo nosotros por el solo hecho de presentar la demanda contenciosa no se va a suspender el acto administrativo sino que más bien el acto continúa ejecutándose o sea a diferencia de la sentencia que se ejecuta una vez que tenga la calidad consentida o ejecutoriada es decir si se ha consentido las partes no han apelado o en todo caso se ha apelado pero no se ejecuta la sentencia se concede la apelación sin efectos suspensivos en todas las instancias puede recurrir incluso hasta el cargo de casación una vez que se pronuncie la casación se remite o se devuelve el expediente a la instancia que dictó la sentencia a la CUO para que este ejecute la sentencia es decir la sentencia se ejecuta una vez que tenga la calidad consentida o ejecutoriada en cambio en el procedimiento administrativo el acto se ejecuta inmediatamente a diferencia de una sentencia de un proceso judicial que se ejecuta cuando tenga la calidad consentida o ejecutoriada en el ámbito administrativo el acto se ejecuta inmediatamente podemos interponer un recurso administrativo de apelación pero aún así el acto se ejecuta podemos agotar la vía administrativa y aún así el acto continúa ejecutándose podemos interponer la demanda contencioso administrativa aún así el acto se ejecuta tan es así de que incluso puede durar todo el proceso judicial y el acto continuará ejecutándose pero se puede suspender salvo claro está en la medida que el interesado el demandante solicite expresamente judicialmente que a través de una medida cautelar el juez disponga la suspensión del acto y esa es la única posibilidad de suspender el acto si no el acto continúa ejecutándose o en todo caso en la vía administrativa cuando cuando se propone un recurso administrativo se solicita expresamente la autoridad inmediata superior que va a resolver el recurso de apelación se solicite que este disponga a través de una resolución debidamente motivada la suspensión del acto por lo tanto el acto se ejecuta como regla general en el procedimiento administrativo salvo que la autoridad inmediata superior que es la encargada de resolver el recurso de apelación disponga lo contrario es decir disponga que se suspende el acto o en todo caso en la vía judicial a través de una medida cautelar cuando el juez disponga la suspensión también del acto administrativo si no se sucede esta situación de suspensión entonces el acto continúa ejecutándose el procedimiento administrativo es entendido como un conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades o sea al interior de la administración pública se va a tramitar un procedimiento administrativo tiene una finalidad cuál es la emisión de un acto administrativo o sea es un conjunto ordenado concatenado de actos y diligencias o sea actos administrativos o actos de administración dependiendo que se tramitan en una entidad pública o sea para que haya procedimiento administrativo tiene que ser dictados única y exclusivamente en una entidad pública que tiene una finalidad cuál es emitir un acto administrativo pero a su vez a su vez este acto administrativo tiene que producir efectos jurídicos ya sea individuales es decir que recaigan en una persona o en todo caso que sea individualizable es decir que del acto se desprendan diversos efectos diversos efectos hacia diversos administrados o terceros incluso puede ser entonces individuales o individualizables sobre intereses obligaciones o derechos de los administrados vemos acá varios supuestos entonces de constitución o que constituyen el procedimiento administrativo es un conjunto de actos y diligencias que se tramita al interior de la entidad pública que tiene una finalidad que es producir un acto administrativo y a su vez que este acto administrativo tenga o produzca efectos jurídicos que recaigan en una persona o en todo caso que sea individualizable sobre intereses derechos obligaciones de terceros o de los propios administrados requisitos del procedimiento administrativo cada actuación conserva su propia individualidad es decir cada diligencia que se lleva a cabo al interior de un procedimiento administrativo en el desarrollo de un procedimiento administrativo conserva su propia individualidad y no como en el acto administrativo completo donde se fusionan todos los aspectos todas las diligencias que se llevan a cabo se van a contener en un solo acto en el procedimiento administrativo cada acto cada actuación cada diligencia conserva su propia autonomía por lo tanto las actuaciones administrativas deben contener o deben tener como objeto efectos jurídicos unitarios es decir la actuación administrativa debe tener como objeto producir efectos jurídicos o sea en un procedimiento tiene que haber efectos y el efecto justamente es lo que va a producir el acto administrativo otro requisito del procedimiento administrativo que establece la ley las actuaciones administrativas deben vincularse causalmente entre sí o sea es decir si bien es cierto las diligencias los actos o las actuaciones administrativas gozan de autonomía pero significa a su vez que no están aisladas sino que están interrelacionadas tienen una relación concreta veamos veamos tratemos de graficar acá tratemos de graficar tenemos acá por ejemplo una diligencia una diligencia tenemos un acto de administración en fin tenemos acá otra diligencia tenemos acá una declaración por ejemplo si es que se ha tomado necesario en fin diligencia 1 diligencia 2 diligencia 3 estas diligencias gozan de autonomía por lo tanto son autónomas son autónomas una no afecta a la otra sin embargo tienen que estar vinculadas causalmente entre sí ¿por qué razón? porque estas diligencias todas estas tienen un objeto ¿y cuál es el objeto? precisamente que se dicte un acto administrativo que justamente se pronuncie sobre lo que es la petición administrativa es decir la petición administrativa o para mejor entender o para instruir justamente la petición administrativa la autoridad ha dispuesto que se lleve a cabo diversas diligencias diversas diligencias tenemos en el caso que hemos planteado diligencia 1 diligencia 2 diligencia 3 otra diligencia que es la diligencia número 4 muy bien la ley conforme establece señala que cada actuación conserva su propia individualidad lo cual es cierto cada una tiene su individualidad pero a su vez esto no significa que sean totalmente aisladas sino que más bien son individuales pero a su vez tienen que estar vinculadas causalmente entre sí o sea tiene que haber una relación esta diligencia 1 diligencia 2 diligencia 3 esta diligencia que es la cuarta tiene una finalidad cual es producir certeza en la autoridad administrativa a fin de que se pronuncie respecto de qué respecto de la petición administrativa por lo tanto tienen que estar vinculadas entre sí tiene que haber un nexo causal entre todas estas diligencias para qué para producir justamente certeza sobre la petición administrativa y que esto justamente al tener certeza va a originar va a permitir sustentar el acto administrativo por lo tanto las actuaciones administrativas deben estar vinculadas causalmente entre sí de manera tal que uno supone el anterior y el último supone al grupo entero o sea este es el anterior este es anterior este es anterior a esta la tercera es anterior a la cuarta pero todas pero todas suponen un grupo entero mantienen individualidad conforme estamos viendo pero todas están dentro de lo que se denomina procedimiento administrativo forman parte de un grupo entero clase de procedimiento administrativo tenemos los procedimientos de aprobación automática y los procedimientos de evaluación previa procedimientos de aprobación automática son aquellos que se aprueban automáticamente es decir a la sola presentación de las solicitudes se sellan el cargo y como tal ya se entiende aprobada automáticamente esto claro está se trata de situaciones sencillas que no ameritan un trámite y que no justifican no ameritan un pronunciamiento de la autoridad por cuanto su tramitación conlleva pues a que no genere un conflicto de intereses entre el ciudadano con el ordenamiento jurídico o con lo que es la finalidad pública de un procedimiento administrativo entonces basta la sola presentación para que justamente se entienda por aprobado por ejemplo acudimos al registro civil respectivo a fin de que nos pidan una partida de nacimiento pagamos la tasa y en consecuencia presentamos la solicitud respectiva o el formato y al sellado se entiende por aprobado automáticamente por ejemplo si uno recurre a la oficina o al MAC de mejor atención al ciudadano paga la tasa correspondiente le orientan al respecto paga la tasa correspondiente y se entiende por aprobado la solicitud y uno recurre a la oficina respectiva para solicitar antecedentes penales judiciales como también digamos solicitud de partidas de nacimiento de matrimonio en fin son situaciones que no conlleva pues a un conflicto o que no afecta la seguridad jurídica que no afecta intereses públicos entonces como son de menos trámite no amerita pues un pronunciamiento y un trámite administrativo por lo tanto son de aprobación automática a la sola presentación de la solicitud se entiende aprobado el procedimiento administrativo y como tal está sujeto a presunción de veracidad claro está sujeto a presunción de veracidad porque también puede haber un control posterior como todo procedimiento administrativo puede haber un control posterior no hay pronunciamiento expreso de la autoridad claro porque en la medida que ya se recepcionó el documento la solicitud se entiende por aprobado y como tal ya no hay un pronunciamiento expreso de la autoridad solamente es suficiente el cargo de la solicitud con tu cargo ya está entendido la aprobación está sujeto al control posterior por parte de la autoridad administrativa claro porque siempre hay un control o sea la autoridad siempre va a fiscalizar todo procedimiento administrativo y como tal está sujeto a una fiscalización posterior pero eso no significa y no perjudica que se entregue que se acceda fácilmente y se apruebe automáticamente la solicitud procedimiento de evaluación previa es decir son procedimientos que exige un pronunciamiento del Estado aquí son situaciones que están relacionadas a derechos intereses obligaciones de los administradores y como tal amerita justifica y obliga a la entidad pública a emitir un pronunciamiento sobre esto sobre estas situaciones que han sido citadas derechos obligaciones o intereses de los administradores o aquellos terceros que incluso pueden verse afectados en un procedimiento administrativo entonces amerita justamente este pronunciamiento del Estado y como tal pues son procedimientos que son denominados como procedimientos de evaluación previa estos procedimientos tienen una etapa postulatoria puede ser también indicio de oficio tienen una etapa instructiva etapa decisoria y una etapa de ejecución del acto administrativo ahora aquí tenemos en la evaluación previa procedimientos con silencio administrativo positivo y procedimientos de evaluación previa con silencio administrativo negativo ahora el silencio administrativo positivo o negativo opera de manera automática sin embargo no significa que el silencio administrativo sea un procedimiento o el procedimiento sea de aprobación automática el silencio es automático que significa que es automático transcurrido el plazo de ley para que la autoridad se pronuncie sobre la petición administrativa entonces a fin de no dilatar el procedimiento en exceso para no extender en demasía el procedimiento entonces transcurrido el plazo se entiende aprobada la solicitud o en todo caso se entiende por desestimada la solicitud en el primer caso de aprobación silencio positivo porque le es favorable al administrado y en el segundo caso estamos ante un silencio negativo porque él entiende que ha sido desestimada su solicitud ¿cómo o cómo saber que estamos ante un procedimiento sujeto a silencio positivo o silencio negativo? para tal efecto nos tenemos que remitir a la ley del silencio administrativo el cual nos va a establecer cuál es o qué tipo de procedimiento está sujeto a silencio positivo y qué tipo de procedimiento está sujeto a silencio negativo el silencio positivo es aquel que está sujeto a derechos preestablecidos predeterminados y que como tal no afecta no lesiona el interés público el procedimiento que está sujeto a silencio negativo son aquellos procedimientos que afectan sustancialmente intereses públicos como por ejemplo situaciones ecológicas en fin procedimientos sobre juegos de casinos y tragamonedas obligación de dar a su minero a cargo del Estado en fin supuesto que están especialmente señalados en la disposición complementaria de la ley de silencio administrativo y como tal pues tiene que remitirse a fin de verificar el silencio administrativo en consecuencia aclaro está también el texto único de procedimientos administrativos hay que hacer también aclaración el Tupa establece como documento de gestión administrativa establece qué tipo de procedimiento está sujeto a aprobación automática o qué tipo de procedimiento está sujeto a evaluación previa y de este último grupo de procedimientos qué tipo de procedimientos de evaluación previa está sujeto a silencio positivo y a silencio negativo bien procedimiento tipo de procedimientos o clase de procedimientos tenemos el procedimiento general y el procedimiento especial el procedimiento general es aquel que está regulado estipulado por la ley de procedimiento administrativo general por lo tanto se regula por sus causas el procedimiento especial está regulado por ley especial de acuerdo a la propia naturaleza del procedimiento administrativo como por ejemplo los trámites concursales los trámites ante tribunal digamos tribunal fiscal que son normas que están reguladas por el código tributario o procedimientos regulados por el código tributario por el ser más exacto en fin normas normas que tienen una tramitación especial porque la naturaleza así lo exige sin embargo en los casos de los procedimientos especiales se aplica supletoriamente la ley del procedimiento administrativo general en tanto regula establece pautas de carácter general o principios administrativos que están o son asumidos como principios de carácter general procedimientos declarativos ejecutivos e internos declarativos son aquellos que tienen objeto una decisión definitiva de la entidad acá tenemos los procedimientos sancionadores o disciplinarios procedimientos de revisión ex oficio procedimientos de control procedimientos de impugnación los ejecutivos pretenden el cumplimiento o la ejecución de un acto administrativo típico ejemplo el caso de la ejecución coactiva tenemos los procedimientos internos que vinculan órganos administrativos aun cuando trascienda el estatus del administrado y claro esta produce efectos jurídicos bien doctores entonces teniendo estas ideas creemos pues que hemos completado la finalidad del diplomado en derecho contencioso administrativo porque hemos estudiado la naturaleza del proceso contencioso administrativo hemos estudiado también aquellas instituciones que son propias del derecho procesal civil pero que se aplican por compatibilidad y superioridad en los casos que así se establezca al proceso contencioso administrativo pero a fin de mejor entender justamente la naturaleza del proceso contencioso como control de legalidad de los actos o actuaciones de la administración pública hemos también estudiado todo aquello concerniente a lo que es el acto administrativo el procedimiento administrativo y todo aquello pues que los principios del procedimiento administrativo a fin de mejor entender el proceso contencioso administrativo y esto nos va a permitir tener una idea mucho más clara mucho más compleja por cuanto repetimos el proceso contencioso como quiera que estudia y analice el control de legalidad o por parte del Poder Judicial respecto de las actuaciones o actos administrativos que emita la administración pública necesariamente también tenemos que tener una base una noción respecto a lo que es los principios del procedimiento administrativo lo que es el procedimiento administrativo y lo que es el acto administrativo quizá esto merezca quizá un tratamiento mucho más exhaustivo pero al menos como quiera que estamos en un diplomado en derecho a contención administrativo creíamos conveniente también tocar puntos básicos esenciales a fin de mejor entender lo que es el procedimiento lo que es los principios lo que es el proceso contencioso administrativo bien señores de mi parte pues muchísimas gracias soy Enrique Guerrero abogado profesor universitario y con esto concluimos la cuarta sesión del módulo 3 y en consecuencia también concluimos el diplomado en derecho contencioso administrativo de mi parte muchísimas gracias por su atención prestada y si Dios así lo permite será hasta otra nueva oportunidad muchas gracias nuevamente y buenas noches hasta luego